Nos conocemos hoy. Seguro que la gente que trabajáis en ortodoncia os suena de error por los braques de previa prescripción del Dr. Ron, ¿verdad? Pues es este mismo señor. ¿Qué objetivos describía él? Bueno, en primer lugar, la razón de la consulta. Esto es algo que nunca debemos olvidar, porque a los ortodonquistas les gustan mucho los dientes, como a todos los ontólogos. Entonces nos vamos de dientes a mirar al diente, y vemos la clase 1, la clase 2, que todos vamos a hablarlo ahora, y no nos damos cuenta o pasamos por alto cuál es la verdadera razón de la consulta del paciente, qué es lo que le preocupa. A lo mejor a nosotros nos parece que tiene una oclusión, un engranaje de las piezas desastrosa, pero al paciente lo único que le preocupa es que tiene el incisivo un poquito rotado. Pues a lo mejor le estamos corrigiendo todo, pero justo la rotación no le damos lo que él quiere. Bueno, hay que estar pendiente de todo ello a lo largo del tratamiento. En segundo lugar, la corrección de la mordida. Evidentemente, durante muchos años se ha hecho lo que yo llamo alineodoncia, más que ortodoncia. Es decir, se colocaban braques u otro tipo de aparatos, se alineaban los dientes, pero no pensábamos en cómo esos dientes se engranaban. Y realmente el fundamento máximo de la ortodoncia es conseguir una buena oclusión, un buen engranaje de esas piezas desastrosa, cosa que tampoco debemos olvidar. Hay casos, bien es cierto, que son casos límites, en los que tenemos muchas dificultades para conseguir los objetivos que estamos buscando. Puede ocurrirnos con pacientes que tienen una base quirúrgica, es decir, vamos a ver luego, pacientes que tienen que deformidades dentofaciales tan importantes que solo con ortodoncia no podemos aspirar a conseguir una buena oclusión. Pero siempre que esto sea posible, debemos buscarlo. En tercer lugar, la salud articular. Esto es algo que por desgracia todavía en muchos casos no se tiene en cuenta. Y la ortodoncia no acaba aquí. La ortodoncia también implica a las articulaciones. Sabemos que la mandíbula está unida al cráneo por una articulación, que es la articulación del boro mandibular, la llamamos la ATM, para que el nombre no sea tan largo. Y esa articulación tiene que estar funcionando bien, también cuando corregimos la posición de nuestros dientes. Si no podemos causar efectos desastrosos. Si tratamos a un paciente con problemas articulares sin tener en cuenta esos problemas, podemos crearle más complicaciones y bien. En cuarto lugar, la salud periodontal. Esto también es bastante importante. Los dientes están alojados dentro del hueso y cubiertos por encías, que es todo lo que llamamos el periodonto. Pues bien, si no tenemos en cuenta el periodonto, lo que nos puede ocurrir es que saquemos a las raíces fuera del hueso. Y aunque esto os pueda parecer bestial, se ve. Y se ve con más frecuencia de la que nos gustaría. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque no estamos teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Que el diente está colocado dentro del hueso. Y por tanto, tenemos que respetar los límites de este periodonto cuando realicemos los movimientos de nuestros dientes. Luego hay esta admisión del ortodoncista de hacer un buen diagnóstico para que este tipo de complicaciones no ocurran. En quinto lugar, la estabilidad. Cuando yo he estudiado ortodoncista, me enseñaron que el mejor aparato de contención es la oclusión. Cuando uno deja una oclusión estable y un buen engranaje de las piezas, y esas piezas se articulan como deben, esas propias piezas mantienen.